Hey hola a todos amigos de YouTube ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien Mi nombre es Phil y ustedes están en... Nos quedamos aquí en este episodio de South Park de Sick of 2 Pues peleamos contra unos pinches nazis Y yo dejé de ser cholo Y ahora soy un agente de la SWAT Huevos, soy un agente de la SWAT Soy la verga A ser campeón con estos pinches cholos A ver, que puto pedo es Y yo voy a ser solo Un intercambio alemán Mi chavo Yo no creo que sea eso la verdad Pero pues... Ah mira, voy a tomar esto Vamos a ver si lo puedo tirar No, como lo tiraría yo ¡Inhalve! ¡Sin! No, pues... Ah, me van... Ah, si miren... Ah, pero pues aún así tengo que... ¡Tenía que subir, madita sea! Bueno, este... Ah, pensé que era una escopeta No, no, traigo peor Traigo un pinche pico de Minecraft No, no quiero que me... Agarres a Picasso de Minecraft Hijo de perra ¡Inhalve Genre! ¿Cómo se pasa por aquí? ¡Orale! ¡Sas por ahí! ¡Qué guau, mira la blanca! ¿Qué la mierda es ese pato? ¿Qué es este pato? ¿Qué es esto? No sé, chavo ¡Chavo! Pero bien padre ¡¿Dónde están mis amores? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Verga! A ver, tengo poción de curación. Ah, está un chingo, no mames. Oh. Ven, trácatela. ¿Quién quiere? Este va a ser el primer al morir. A ver, de acá. A ver, ahorita les enseño cuál. Este va a ser el primer al morir. No, porque se trae el puto escudo. A ver, ¿cuándo tiene de vida ese? Bueno, entonces... Sí, chinga su madre este. Oh, chingaron. Órale, culebra. Tú, Borrell, se encárgate de... Creo que nada. De esto, use item. Ay, te pinchen así de mierda. Este, chingue su. Órale, culebra. Otro ataque. Otra vez, pero sí me cubrí. Vale, verga. No, estos güeyes están traijas, ¿eh? No, no, todavía me quedan. Por así, un migón de mutters. Ahora, pues, vamos a poner a quemar a este vato, ¿no? Che, vato loco forever. Ah, miren, ahí sí echas varios ataques. Un clic derecho. Y eso es lo que se llama. Y eso es lo que se llama. Sonre. Se sigue muriendo. Ah, este güey, está trajer con el escudo, ¿eh? ¡Ah! Órale, culebra. Y en esto, Butters. Venga, venga, Butters. Órale, cabrón. Un gargazo. Órale, sacase la chingada. ¡Conto zombie! Oh, mierda. Oh, mierda, Butters se va a morir. ¡Taco revividor! ¡Taco revividor! Vale, su figura. Oh, gran taco revividor. Oh, gran taco revividor. A ver, ¿cuánto le queda a este? 89 y este. 100. ¿Y este qué tiene? Entonces, ahorita nos chingamos a este vato loco, por eso. ¡Esto sirve a mi derecho! ¿Y vos eres? Ah, ok. Entonces... Ah, entonces ya. Miren, aquí pelación de verga. ¡Pelación de verga! ¡Miren nomás! Soy toda una pistola en dentes. Soy todo un soldado también. Oyes, motherfucker. ¡Oh, yes! Oh, sí, 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 sí. Soy la verga. Soy la verga. Necromancer robo. ¡Ay, güey! A ver. Ok, muy bien. ¿Qué hay aquí? A ver, vamos a experimentar con mis pedos. No. Ah, entonces... Dragon Show. A ver, con... A este lo dejamos así. ¿Es con...? No, con... Ajá. Con este. Ok, no es con este. Ahí está. ¿Qué me da? Ah, bien. ¿Para que nadie se... Regrese ahí? Ah, perdón, morels. Perdón, perdón, perdón. ¡Perdón! Mira, aquí que hay. Ah, mira, exit. Ah, miren, aquí hay. Aquí está la salida. Ok. Muy bien, muy bien. Si es por aquí, será por acá. Voy, luego. Ah, ok. Es como un cuartito secreto, ¿no? Acá, pa... Pa que vean qué vergas. ¿Qué mierdas? Ah, no. Vamos a aventarle la pelota, ¿no? Para atacarlo de lejos. Verga, tiene cuatro mil. No mames, ¿cómo? Verga. Si ni los mejores saltados de Hitler pueden conmigo, ¿qué les hace pensar que una chingadera es así? Ay, güey. Ok, tal vez sí. Se le copia tan bien solo. Vamos a flamear a este puto. Dame a este perro, madafaka. Órale, cabrón. Ok, Boral se va a morir. No. Última Lark Potion. Confío en ti, Butters. Usualmente no necesito de tu ayuda, pero... Hoy sí. Pero no es tu ayuda para revivir, ¿no? Tú me entiendes, ¿no? ¿Sí? Creo que voy a tomar una Strikes Potion. Ahí está. Espérate. Vámonos, 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 ahora sí. Vámonos, arre, Lulu. No mames, no le di. Vamos, ahora sí. Arre, Lulu. Toma la perra. Arre, Lulu. ¡Vámonos, perra! Tómala, qué buen putazo. Tototote le di. Eh, perro. Oh, sí, madafaka. Me la pelas, me la pelas. Ándele. Quemándose se va a morir. Ah, huevo. Esto es sencillo, espero. Ay, güey. Tu azul y le dañé 150. Vamos a ver si con esto... Ay, si sangra, huevo. Ay, yo con esto ya chingué. Ah, huevo. Tomala, perro. Mames, dale poción de curación a esta perra. Que sea chiquita, pero dale. Ándele. Está bien así. Órale, ahora sí. Vámonos. Por cuatro, perro. Por cuatro. Ah, no, que muy verguitas, pinche de chingadera fea. Órale. Se quitó todos sus daños, ¿verdad? Siento que va a ocurrir una gran mamá de aquí. Y no ocurrió. Les digo que ni los mejores soldados de Hitler son capaces de... ¿Ven? Ni los mejores soldados de Hitler... Tienen... ¿Cómo se llama? Tienen la oportunidad de pelear contra mí. Soy la pinche pistola con patas. No, mamen. Me siento orgulloso de mí. Soy, de verdad, una rebeldina de nada. Take all. No, chico. No quieres estar en el malo lado de esto cuando el armado de la batalla se cae. Pienso en lo que estás haciendo. Esto es lo que estoy haciendo, perra. Se están peleando entre ellos, ¿verdad? No, mamen. ¿Aquí es? No. Ok, entonces. ¡Ah, kid, madafaka! Es un hijo, caído. ¿No? Estamos breachedos. ¡Battle stations! ¡Ey, chico, chico, veamos cómo te gustas un perro de la batalla! ¡Víjate! ¡Dame, Stan, tu hermana hermana! ¡Ay, me estoy quemando! Espera. ¡Estoy cerrado! ¡Elf, manté la línea, maldita! Ok, ahí vengo. ¡Ay, no mames! ¡Casi me matan! Vamos a analizar la situación, Butters. Analicemos la situación. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ah, los casillitos amarillos. Ah, muy bien. Oh, ya tengo las dos acciones de Tercephic. ¿Qué pedo, güey? Allí hay un muerto. Se ve que así le hacían bullying. Pobre cabrón. A ver aquí. Vamos a pegarle a este caso de perro. ¡Estamos breached! A ver aquí. Quaseён, chit-slingin' asshole, Stan! Damage, Stan, you dirty elf! Target locked! Suck it, Stan! I never miss twice! Damage, Stan, you dirty elf! Stay still! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera en el caja! ¡Can't hide! ¡There he is! ¡I got plenty of dog shit, douchebag! ¡Damn it, Stan, you dirty elf! ¡Suck it, Stan! ¡Target locked! ¡No me dejé de quedarme en! ¡Aaah! ¡Aaah! Tengo aquí de nuevo. Esto no, esto no lo quiero. Nuestro que sea level nada. ¿Ya va a ser level nada? ¡Aaah! Sí ya va a ser... Aquí hacemos esto para ver todo lo que tenemos y que no se quede nada. Exacto. Ah, ya vi que ya las tengo, ya vi, ya vi, tranquilos You have signo, friend, Cartman Oh, miren, oh, güey No No, nunca lo he perdido Oigan, ¿pero qué hago? Tengo que pelear con ellos, ¿no? La chingada, madre Voy a tener que salir y empezar otra vez, ¿no? La madre Me lleva la chingada, tengo que empezar esto otra vez Porque según esto, sí tenía que pelear con ellos Puta madre Ah, pues de todo no le das me la pela, ¿no? Pero, bueno, está, dudo, lo dudo mucho, pero No, o sea, no puede ser algo Oh, tengo un huevo, tengo que ir por ahí Oh, muy bien Pero ahora, ¿cómo me salgo, cabrón? No puedo pasar por aquí No puedo pasar por aquí No puedo pasar por aquí Tengo que ir ¡Ahí está! Tengo muchas cosas de perro, Dudu. ¿Por qué esta mierda de perro? ¡Fuera en la caja! Voy a morir, voy a morir. A ver, me dejaré morir a ver qué pasó. ¡Vamos a romper este pedo! ¡Nada más me matan! Pero no pasa nada como cuando me matan a los elfos. ¡Estamos breached! ¡Battles estaciones! ¡Ey, tío! ¡Vamos a ver cómo te gustas a un perro flamenoso! ¡Vamos a ver! ¡Dame, Stan! ¡Vamos! ¡Estoy cerrado! ¡Fuera en la caja! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Por qué no puedo... Para usar el poder de la fuerza de la fuerza de la barricadina ¿Cómo te digo a la gente qué te gusta? Ajá, prequests, log the middle lobby doors to advance your army, your army further to school, oh ok, supongo que tengo que destruir esto, no se la verdad, los que aprobe con pedos, ohhhh, cuanto es el chiquiloso, eso me da una pequeña idea, espero pues que funcione, o no, a ver no hay algo aqui para romper, ah no, no es con esto, es con esto, no neta no hay nada aqui para romper verdad, no, pues quien sabe chavos, chingue su madre, voy a intentar, ay quito este, a la verga, ahhh, wey, que estres, a la verga, oh ya vi que ahora si que tengo que hacer, ah 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 ya, ya, ya me puedo tirar un pedo, que pendejo hey ahora si putos ah 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 verga, me los voy a enfrentar, ahora si, que pendejo estoy, no? Ok, no sabía que si entraba en combate Eso iba a tener nada más de vida Entonces, a ver Antes que nada Ventaja, bla 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 Como diría El Vegeta Gamer Pin pan, pin pan Ahí evitamos que el otro pendejo regrese Tú no puedes atacar desde aquí A ver A ver esto Ahí está, le cayó el otro A huevo Ya, ya estoy nomás dos contra dos Esto va a ser más fácil Me la pelan todos Este video va a durar un chingo, cabrón Verga Aquí es donde yo me tomo esto Ya estoy normalito Hammer Ahí te estás quemando, perra Burn, bitch Burn, burn Órale, perro Tómate esta Que te toma, mamacita Órale, sacase la chingada Una posión pequeña de curación De este güey Y La típica curación Ah Ah, no olvídalo Esa es típica curación de abor Si iba a decir, pero no No, pues a ver esto Ahora le da un vergasote Ah, aquí puedo atacar de nabón Entonces Así Hacemos esto Porque vergas no Órale, perfecto Está sangrando A ver, amigo Que lindo Ah, tú Ah, ah Ya no te puedes tomar nada No hay pedo Todo en vergas Ya te lo chingas, brothers Tú puedes Boom Motherfucker Me la pelan Más cinemáticas Chico Chico Ya pueden entrar, ¿no? Los demás Oh, sí, está bien Ah Ah, ok Mi taza en la catapulta Ok, creo que la desperdicie Ah, ok Excelente Get into the fourth grade classroom Bueno Hasta aquí les voy a dejar este capítulo Tan bello y hermoso Que no, mames Qué puto estrés Cállate Les voy a dejar hasta aquí Este, bueno, no Vamos hasta Vamos hasta que pase la siguiente cinemática Pero sí, ya Ya voy a dejar Este capítulo hasta aquí Espero les haya gustado ¿Cómo voy a terminar el capítulo ahorita? Si voy a pelear contra Stand Ese pinche perro que hay, güey Ole, burning, madafaka Burning, burning, burning ¿Te metí el escudo? No Son así El perro yo sé que de algo No va a ser No va a ser Ábrale Oh no, 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 no Attack off Muy bien Esto es una pelea Una pelea Una pelea Una pelea Un poquito larga Se me lengua la traba Mientras comenta Se me da cuenta de eso Se que estoy medio pendejo Pero Oh Crap A ver Primero vamos Pues sí, chingazo A ver Vamos a darle por abajo Vamos a darle por atrás Para que le duela Al cabrón Ahora le voy a ir Vamos Vamos Uy, güey No sé si sabe Este güey Vamos a aventarle Una de magia Tu zoom A ver si lo alentamos Y Órale cabrón Realmente me lo puedes No 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 quiero Ahora vamos A que siga sangrando Por el culo Órale cabrón What is my problem? Because yo As Yo Chinga su madre You're a fucking Motherfucker Bitch Ay, ay, ay Dios Tengo que cagarla Si Qué niveles están, güey Es un nivel bien cabrón Yo creo, eh Burning Ahí está Ya me lo chingué Fíjense Ni un personaje principal Como están Pudo conmigo, eh Pa' que vean Qué tan vergas me convertí No voy a mostrar misericordia Contra estas perras Que alguna vez Intentaron secuestrarme Y Pasarme de su lado Ah, creo que tengo Una espada nueva Bueno, ya terminó El combate con Stan Cosa bastante hermosa Que ya vieron Pero ahora sí Ya voy Nos vemos en el siguiente capítulo Mañana No se olviden dejar su like Mi nombre es Silio Y ustedes están en Pizza Games Y nos vemos Hasta la próxima Bye, bye That one sounded like it hurt Y nos vemos en el siguiente capítulo Y nos vemos en el siguiente capítulo Y nos vemos en el siguiente capítulo